Estaba todo tan bien hecho, tan bien hecho, hasta que yo me tuve que asumir la responsabilidad, que casi casi el camino estaba marcado. El camino estaba marcado y entonces, pues es bastante sencillo, si se tiene equipo, porque yo ahora digo lo mismo del equipo, que era un equipo extraordinariamente profesional, que le habían salido los dientes en aguas de la coruña. Algunos de nosotros tenemos conocimiento de Malsa no solo por el año que trabajamos, sino porque ya la vivíamos antes, para trabajar en la Malsa. Era un cobrador, lector, pero de las oficinas, yo cuando entré conocía prácticamente a todo el mundo. Tú ibas cogiendo a la gente que realmente los breabas, porque a los que te respondían de verdad los breabas, pero a esos también tirabas por ellos. Tampoco quería venir la gente, porque lo que se pagaba era escasísimo, escasísimo. Hombre, yo antes de entrar, trabajaba en una empresa de construcción, y marché a la Mili y ganaba más en la empresa de construcción cuando me fui que dos años después aquí. Pero bueno, esto me gustaba. Hoy tienes un coche determinado para esto, otro coche determinado para otro, un camión para esto. Pero en aquella hora había que aproveitar lo que tímos para todo. Era un trabajo más esclavo. Se un empresa va bien, vamos todos bien. Se un empresa va mal, vamos todos rotados. Pero era, no sé, digo, me da vergüenza decirlo, pero estaba dejando que llegara o lunes para vivir para el trabajo. En toda esta historia que estamos hablando, siempre está por detrás, y yo siempre lo digo, que yo he tenido la suerte de trabajar en lo que es la parcela química, pero una parcela que es muy bonita. Era trabajar en medio ambiente, pero dabas un servicio a la sociedad. Y si tu trabajo estaba bien hecho, sabías que el agua que iba a beber el ciudadano en La Coruña, pues tú tenías tu pequeño granito ahora. Nosotros sí podemos decir que tenemos la planta de cañas que ha hecho 100 años y está funcionando. Y hay bombas que desde 1925 y están funcionando. Y tenemos una planta del año 40 y también ha estado funcionando. Que sí, que eso es lo importante. Y para que esté funcionando tantos años, una cosa, tienes que estar muy, muy, muy pendiente del mantenimiento. Sí, sí, hay que vivirlo, pero intensamente. Si tú no estás, si tú estás realmente en mi trabajo, si no estás en la calle constantemente, al final pierdes, por mucho que vayas en el plano. Creo que nos decía Enrique Suárez que en realidad la empresa hoy en día es más de botones, pero que el conocimiento de base es el mismo. Sí, pero al final, o sea, información se tiene toda. Pero si se rompe la tubería, hay que arreglarla exactamente igual que hace 50 años. Hay que abrir una zanja, hay que ver que el agua sale por aquí, a lo mejor la rotura está allí. Hay que buscar y eso solo da la experiencia. La vida política, económica, nos ha llevado a ser una empresa quizás no tan familiar como hace años, pero yo creo que el triunfo de esta empresa siempre va a ser ese pasado. Y luego hay una pata que no nos olvidemos, y es estas personas que estamos viendo con este vídeo, etc., y con este recuerdo, el valor de ellos también. Que a lo mejor, por la vorágine del día a día, tampoco les hemos llamado para decirles lo importante que eran. A lo mejor estas cosas también ayudan para decir, ojo, que erais importantes, oye, perdonad que no se os ha dado las gracias de la forma que teníamos concierto, ¿no? Y ese reconocimiento, que ya digo, y mea culpa esa parte, es posible que muchas veces no nos acordemos de darle. Bueno, mea culpa, ¿no? Porque vosotros lo estáis haciendo, que hay mucha gente... Pero a lo mejor tardamos más de la cuenta, o no lo sabemos expresar como había que expresar. ¿Qué mecanismos utilizáis para capturar este conocimiento que existe actualmente? ¿De qué forma lo hacéis? Las personas. Las personas. Son las personas.